En un suceso pocas veces visto, pobladores del ejido San Luciano en el municipio de Campeche salvaron de morir quemado a un ejemplar juvenil de Tapir, el cual quedó atrapada entre el fuego de un incendio forestal que se registró en las inmediaciones de esa comunidad. Los campesinos de esa comunidad solicitaron el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero hasta el lunes por la tarde no había recibido respuesta positiva y por ello ataron al cuadrúpedo a un árbol para ayudarlo a recuperarse, pues aunque no tuvo heridas, se encontraba estresado. La presencia de este animalito muy pocas veces visto, dado que está considerado en peligro de extinción y no se acerca a las áreas pobladas, despertó la curiosidad de niños y adultos de esa comunidad y de poblados vecinos que acudieron a observarlo y a fotografiarlo en el lugar donde permanece atado y bajo la sombra de un árbol. El tapir es un mamífero que habita en la zona selvática de la entidad, pero no es muy común observarlo ya que los ejemplares de esta especie han sido víctimas de cazadores furtivos. En 1999 el entonces alcalde de Selchacán, José Dolores Brito Pech, encabezó un grupo de pobladores de San Vicente, Cumpich, que cazaron un ejemplar adulto. En esa ocasión, el desconocimiento de los pobladores de esa región les hizo creer que se trataba de un ser ultraterreno y por ello se alertó y se organizó la búsqueda, que dio como lamentable resultado la muerte de ese tapir. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.